Luego de que dos personas de nacionalidad india fueran atacadas a tiros el sábado 19 de agosto mientras circulaban sobre viaducto, en la colonia Algarín, la Embajada y la Asociación India de México solicitaron a las autoridades mexicanas que capturen a los responsables del acto lo más pronto posible y se haga justicia. Exigimos a las autoridades mexicanas que capturen a los culpables lo antes posible, escribieron. Por su parte, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió que las autoridades ya se encuentran realizando un análisis de las cámaras de videovigilancia y se están llevando a cabo trabajos de investigación junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar con los responsables.